Estoy publicando algo para vender, pero presiento que me quieren estafar. Ahorita me mandó un mensaje una persona que supuestamente quiere comprarme una computadora. Estoy vendiendo una laptop por internet, pero me mandó un audio que la neta está muy sospechoso. Me dice supuestamente la persona que no puede venir y que va a mandar un Uber para que yo entregue el paquete y que me hace una transferencia. No lo sé, Rick. Parece falso. Hey, Tonda. Buenas tardes. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que vi que andaba atendiendo por ahí una laptop y la verdad es que fíjate que me interesó. Nada más que ahorita estoy bien sincero, ¿no? Ando en el trabajo, no tengo mucha chance. Pero mira, ¿qué te parece si lo que hacemos es que te mando un Uber y aparte pues hago una transferencia? ¿Cómo ves? Igual si quieres ahorita te marco unos cinco minutos. ¿Cómo ves? Pero sí, sí, la verdad me interesa mucho, olvídate. Supuestamente le interesa muchísimo, no la ha visto, la estoy vendiendo en 10 mil pesos la laptop. O sea, son 10 mil pesos y el vato como si nada va a confiar en que se la voy a entregar bien, en que la computadora funciona. Entonces, es muy sospechoso. Y vamos a escucharlo para ver qué propuesta que nos está diciendo y ustedes van a darse cuenta cómo pueden evitar este tipo de fraudes. Bro, ¿sí? Habla Rubén, mira, soy una persona que está en tratar la laptop. Ah, ok. ¿Cómo le hacemos? Mira, sí, te digo, no sé si ya viste bien las imágenes de la laptop. Yo la tengo en 10 mil pesos. No, 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 fíjate que ya no les quería checar nada más. O sea, la verdad es que yo ya revisé la laptop. Se ve muy bien y pues estoy interesado. Te digo, si quieres lo podemos hacer así, rápido, sencillo. Oye, pero ¿cómo funciona? ¿Tú mandas un Uber? Sí, 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 yo te mando el Uber. Este, le entregar la laptop a mi yo en ese momento, si quieres, para que confías, pues te hago la transferencia en ese momento. Pero pues digo, ya se me entregas a él. Ay, ajá. Sí, y es que fíjate, la verdad es que yo no sé mucho de cómo hablar, si te soy bien sincero, pero a mi hijo, precisamente para la escuela, es la que vio y le encantó. Así es de que ya no necesitaría buscar nada más y por eso estoy bien interesado. Sí, 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 nada más mándame ahí tu información y en corto, ¿no? Te mando el dinero. Ok, bueno, déjame, déjame revisar. Si quieres, pásamelo ahorita. Ah, no, déjala, déjala checo porque no. Ando un poquito ocupado, ando un poquito ocupado aquí con el trabajo, entonces sí, sí me serviría mucho si me das la información de una vez. Oye, pues nada más, mira, mándame la ubicación. Ahorita es, yo te mando un Uber. Ahorita te llevo unos minutitos nada más. Suena como que yo no tengo ningún riesgo. ¿Cuál es el riesgo que yo podría tener si yo acepto esto? Aquí va el truco para que pongan mucha atención y no caigan en este tipo de fraudes. Lo que hacen estas personas es que suelen hacerte un depósito, pero es con un medio de un cheque, un cheque de otro banco. Un ejemplo, digamos que yo tengo cuenta Banamex y esa persona me va a depostar un cheque de otro banco, ponle Santander. Entonces, va a aparecerme a mí una notificación con un depósito, en este caso por los 10 mil, pero va a aparecer como no disponible o va a aparecer como una leyenda como SBC o salvovencobro. Significa que es un cheque depositado de otro banco a un banco Banamex, que es mi cuenta, y va a aparecerme un movimiento por 10 mil pesos. El problema es que como es un cheque de otro banco, Banamex no va a poder revisar si realmente ese cheque es válido, si tiene fondos y otro tipo de cosas que se tienen que revisar cuando son cheques de otros bancos. Entonces, lo que él quiere es que yo vea que diga, ok, ya me he puesto 10 mil y yo le entrego la laptop al disque Uber, probablemente sea un Uber de plataforma real o a lo mejor es un cómplice de él, no sabemos. Y al final de cuentos van a pasar las horas, las horas, las horas y vas a ver que tu saldo nunca se va a liberar. La manera más fácil que nos vamos a evitar es que ahorita le voy a mandar un audio a esta persona y le voy a decir Oye, mira, que sea una transferencia electrónica. Si me haces un depósito, por ejemplo, un cheque de otro banco, así no. Va a decir cualquier tontería o ya ni siquiera me va a contestar. Es la forma como tienen que evitar ese tipo de fraudes. Que sea una transferencia y cuando el dinero caiga en tu cuenta lo puedes revisar con tu banca electrónica y lo puedas mover a otra cuenta, lo mandas a tu esposa, a quien tú quieras. Ok, ya mire, me mandó un audio este vato. Vamos a ver qué dice. Ah, ok, ok, sí, está bien. Igual si quieres ahorita déjalo, lo checo y ahorita te aviso, ¿no? Te das un mensajito. ¿Qué te dije? O sea, le super urgía supuestamente comprar en cuanto les digas que aunque no sea un cheque de otro banco saben perfectamente lo que están haciendo y que tú conoces precisamente ese tipo de fraude. Así que no te dejes de engañar.